El primero de junio de 1215, la ciudad de Xiongdu, conocida hoy como Pekín, cayó ante los mongoles. Saquearon la ciudad y enviaron caravanas cargadas con lujos de regreso a casa. Esta victoria sobre la dinastía Jin sería uno de los mayores triunfos de Genghis Khan. Después de su muerte en 1227, sus descendientes continuaron las conquistas. Y su nieto, Batu Khan, tenía los ojos puestos en el oeste. Los ataques mongoles de la década de 1220 mostraron que las tierras de los Rus tenían riquezas dignas de explotarse. Las batallas habían devastado a la élite de los Rus y ahora sus defensas estaban débiles. Así que Batu Khan organizó una enorme fuerza invasora, determinado a volver a las tierras de Rus, envasallas del imperio mongol. Los mongoles capturaron un territorio tras otro. Para 1240 tenían la vista puesta en la gran ciudad de Kiev. Kiev era una joya entre los principados Rus, un centro de educación, poder y riqueza. El primo de Batu, Monke, fue puesto al mando de la Fuerza de Avanzada, listo para atacar. Los cronistas cuentan la admiración de Monke por la belleza de Kiev, por lo que estaba reacio a destruirla. Monke envió a sus mensajeros a la ciudad para exigir su rendición. Mas el comandante a cargo de Kiev se rehusó y mató a los emisarios mongoles. Monke no toleraría tal afrenta. Su ejército llegó a las murallas de la ciudad y se preparó para atacar. Si hay algo que Kiev no recibiría, sería fiel. 1240, el asedio de Kiev. Monke Khan, exasperado con la actitud desafiante de Kiev, sabía que tendría que usar a la orgullosa ciudad como ejemplo para otros. Por toda Europa, se sabría que Kiev habría pagado su osadía con sangre y cenizas. El ímpetu de Monke Khan por llegar al oeste, hizo que el ejército mongol llegara a la espléndida ciudad de Kiev, la entrada a Europa. El comandante de Kiev se rehusó a rendirse, dejando a Monke solo una opción, tomar la ciudad por la fuerza. De momento, solamente me aparece como objetivo destruir la puerta de Kiev. Para eso me han otorgado dos lanzapiedras, también un ariete y algunas cuantas unidades. Voy a dejar que el ariete con los lanceros esté atacando la entrada y por aparte estoy dejando desde lejos que los lanzapiedras hagan el mayor daño a algunos cuantos puestos de avanzada que están lejos. Como vienen tropas enemigas, he tenido que retroceder al ariete para que no lo destruyan tan fácil y así mis arqueros empiezan a disparar a esas tropas que vienen. Aparte de este objetivo va a ser importante que no me destruyan los lanzapiedras porque no voy a poder construir otros y esos son los que me van a ayudar no solamente a estar atacando desde lejos sino también van a ser los que van a hacerle mayor daño a las edificaciones. Por eso tienen que sobrevivir y tengo que mantener con vida hasta que pueda empezar a crear propias tropas o que me envíen refuerzos. También por eso he enviado el ariete para que el ariete llame la atención de los arqueros o si no, de los puestos de avanzada en caso de que alguno tenga un rango de disparo bastante alto. Tampoco he querido enviar a los exploradores a pelear porque me interesa que estén más que todo ayudándome a tener un mejor rango de visión de donde podrían estar las edificaciones y las tropas enemigas. Ahora que se han destruido los puestos de avanzada puedo estar dejando que mis tropas y especialmente los lanzapiedras destruyan la puerta. El ejército mongol cruzó las puertas de Kiev y marchó sobre la ciudad. Llegó el campamento mongol. Monke Khan convocó a su pueblo para traer su campamento móvil. Mientras que sus fuerzas aseguraron un lugar para ello. Ahora tengo que desempacar el campamento mongol en una ubicación segura. El área inmediata más allá de la puerta principal de Kiev estaba escasamente poblada pero era rica en recursos. Más allá de la puerta principal habían tres distritos fortificados. La ciudad exterior, el centro de la ciudad y un distrito comercial rico. El Khan estaba decidido a castigar el desafío de Kiev y no se vería hasta que toda la ciudad fuera reducida a cenizas. Aparte de desempacar, tengo un nuevo objetivo y es destruir la ciudad de Kiev. Para ello tengo que destruir las estructuras que están en el distrito de comercio, tengo que destruir las estructuras que están en la ciudad exterior y por último destruir las estructuras que están en la ciudad interior. La ciudad interior y exterior estarían en la parte de arriba que serían los puntos marcados en el minimapa y en el caso del distrito de comercio estaría en la parte de abajo. Lo mejor que podría ser dirigirme hacia el distrito de comercio para poder encontrar más recursos que me ayuden a sobrevivir a largo plazo en esta batalla. Los mongoles instalaron su campamento listos para continuar su asalto a Kiev. Estoy viendo bien donde posiciono a cada una de las edificaciones para alejarlos del camino y también de los recursos. Y por lo que estoy viendo hay bastantes tropas y edificaciones en los alrededores así que no me puedo confiar de dejar sola mi base porque si no ahí sí me estarían destruyendo todas las edificaciones y estaría perdiendo a mis aldeanos. Los mongoles eliminaron un convoy de suministros de Kiev y reclamaron los recursos para sí mismos. Voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos y esos los voy a dejar con la recolección de la madera. A los que me han otorgado desde el inicio los he dejado recolectando comida. Con los edificios militares voy a dejar la creación de algunas cuantas tropas porque de seguro de la parte de arriba que es donde me está marcando que hay una base ahorita que les estoy atacando a sus comerciantes me van a estar enviando tropas por lo mismo de que les estoy atacando a los comerciantes y necesito proteger esa parte de la base. Un poco más a la izquierda abajo todavía habían edificaciones y había un cuartel si no destruyo ese cuartel van a estar creando tropas y se me va a complicar un poco asegurar la posición de esta base y está en buen lugar porque tengo madera tengo bastantes arbustos hay piedra y hay oro también tengo que ir viendo que ninguna de las tropas quede lejos porque en este momento en donde me están atacando y también donde estoy asegurando mi territorio tengo que ver que todas estén en el mismo lugar para que puedan sobrevivir la mayoría de tropas voy a dejar la creación de más lanceros y más jinetes lo que me ha ayudado a subir los recursos han sido los comerciantes que he interceptado cada uno de esos me ha otorgado oro y si no estoy mal creo que también comida me están otorgando voy a dejar una mejora para poder recolectar madera un poco más rápido de ahí me voy a seguir moviendo un poco más a la izquierda voy a dejar la creación de más lanceros como no hay peligro de una vez voy a movilizar a las tropas que se crearon en la parte de arriba y también a los lanzapiedras voy a arriesgarme porque estoy dejando descubierta mi base principal pero es que tampoco si no avanzo no voy a encontrar las edificaciones enemigas y tampoco no voy a saber dónde más podrían haber recursos y es importante que haga ese reconocimiento porque desde el inicio cuando logré traspasar las murallas me indicaban de que esta parte era rica en recursos así que necesito saber exactamente cuáles son los puntos en donde yo podría conseguir más recursos menos mal que he avanzado porque del lado izquierdo habían más casas y todavía existía otro cuartel más y todos esos son puntos desde donde me pueden empezar a enviar tropas a atacar a mi base destruyendo todo eso también haría que solo desde un solo lugar empiecen a atacar que podrían venir desde la parte de arriba y también podrían venir desde la parte de abajo hay tropas hay tropas arriba y hay tropas un poco más a la izquierda voy a tener que esperar un poco más porque también necesito enfocarme en tener una economía estable necesito tener varios con la comida gente recogiendo madera y gente recogiendo oro lo que voy a hacer para evitar sufrir mucho daño en mi base es que voy a empezar a crear algunos cuantos puestos de avanzada ya vienen a atacarme y han venido por donde no tenía tropas voy a tener que regresar a mi ejército menos mal que se están creando solamente para atacar a las ovejas porque gracias a eso no he perdido aldeanos vienen más tropas igual desde el lado izquierdo que es donde no tengo ejército voy a dejar la creación de un ovo para que automáticamente se esté recolectando piedra y así puedo dejar las mejoras en los puestos de avanzada para que tengan un mejor rango de disparo y también tengan un mejor ataque creo que ya no hay peligro voy a ir viendo que los aldeanos estén recogiendo la comida voy a distribuir para que algunos se queden cerca del centro urbano y otros los voy a enviar un poco más a la derecha con todas las tropas que tengo las voy a mandar a atacar donde está el establo y creo que desde ese lado ya no habrían más tropas y tampoco más edificaciones solo un poquito más abajo del lado izquierdo que por ahí me marca que hay otro camino entonces ahí tendré que seguir ese camino y ya después debería de empezar a subir un poco más y a ver hasta dónde me llevo destruyendo esa parte también estaría teniendo donde está la piedra y el oro libres y todo ese territorio ya me queda perfecto para seguir construyendo edificaciones y recolectando recursos de una vez voy a desarrollar la tecnología para avanzar a la siguiente edad va a ser importante porque así puedo dejar algunas cuantas mejoras más para poder recolectar recursos más rápido y también así puedo ir viendo si puedo dejar la creación de más armas de asedio voy a dejar la construcción de algunas cuantas pasturas y un ger aprovechando porque también así a los alternos que se están creando los dejo de una vez que estén ocupados al puesto avanzada le voy a dejar una mejora para mejorar sus puntos de resistencia ya con esa mejora también ya empiezan a atacar automáticamente voy a ir dejando algunas cuantas mejoras extra voy a dejar la construcción de otro puesto de avanzada porque como no estoy seguro si realmente me van a enviar ataques desde la parte de abajo tengo que estar preparado para todo voy a mandar atacar a las unidades que están del lado izquierdo de donde está la mina de piedra de ahí dejo en creación más lanceros y más unidades de caballería a los aldeanos que no están haciendo nada los voy a dejar construyendo un almacén y que después estén recolectando los arbustos que están alrededor voy a dejar la construcción de otro ovo y algunos cuantos puestos de avanzada más para que estén alrededor de esa edificación voy a mover de una vez a mis tropas un poco más arriba del lado izquierdo porque en la parte de abajo ya no habría nada todo ese territorio quedó completamente libre y gracias a los recursos que he podido estar almacenando he dejado algunas cuantas mejoras para recoger recursos más rápido en general y me he alcanzado para dejar una mejora para los lanceros me pasó algo extraño y es que el lobo se destruyó voy a dejar la construcción del lobo porque si necesito esa piedra para seguir dejando las mejoras en los puestos de avanzada voy a dejar una mejora para poder recolectar comida más rápido vienen tropas a atacar al aldeano que está construyendo el puesto de avanzada todavía todavía me quedan algunas cuantas unidades y como no estoy seguro si van a llegar a tiempo o no voy a dejar que mis aldeanos se refugien en el centro urbano mientras tanto siempre voy a ir dejando la creación de más tropas y ahorita que he avanzado ya no puedo regresar con mi ejército tengo que seguir atacando y ver donde están las siguientes edificaciones próximas a mi base cada vez esas unidades o no sé si tengan exploradores pero siempre logran encontrar el punto adecuado en donde no tengo ni defensas ni tropas de este lado ya solamente había una galería de tiro ya les he destruido cuartel establo y ahora galería de tiro creo que después de eso haría falta el puesto de avanzada que está un poco más arriba de la base y hay algunas cuantas tropas y no sé si con eso frene por lo menos durante un buen tiempo los siguientes ataques del enemigo voy a ir dejando unas cuantas mejoras para los jinetes y para las unidades de caballería pesada voy a dejar la creación de 5 aldeanos más y esos los he dejado del lado izquierdo que ahí tengo bastantes venados y también tengo bastantes arbustos a las tropas que había enviado no han logrado sobrevivir todavía quedan muchos lanceros y todavía queda en pie el puesto avanzada el puesto avanzada sí o sí lo tengo que eliminar con los lanzapiedras y de ahí el resto de tropas debería de sobrevivir a los lanceros voy a dejar la construcción de un almacén un poco más abajo y en el lugar de donde estaba el anterior almacén voy a dejar la construcción de un establo y voy a dejar otro establo construido un poco más cerca voy a retroceder a mis tropas porque llegaron cerca donde estaba la muralla y habían algunos puestos de avanzada que sería donde está la ciudad exterior antes de llegar a ese lugar quiero acabar con el distrito de comercio porque cerca donde yo estoy ya me estoy quedando sin arbustos y no estoy muy seguro que tanto tendría problema con el oro y si voy a necesitar más oro para poder crear tropas más fuertes a los aldeanos que ya se han creado lo voy a dejar construyendo algunas cuantas pasturas y también un almacén para que esté en medio de donde están los arbustos en la parte de abajo se mira que hay lanceros todavía no los voy a atacar lo que sí voy a hacer es que voy a dejar la creación de arqueros a caballo y voy a dejar jinetes también de una vez voy a aprovechar para construir un arsenal y también el taller de maquinaria de asedio voy a dejar la creación de más aldeanos para que estén recogiendo oro a las tropas que se han creado en la parte arriba donde está mi base las he movido un poco más a la izquierda en caso de que por ahí quieran enviar tropas voy a atacar de una vez a las tropas que están en el camino por cualquier cosa voy a dejar la construcción de un centro urbano del lado izquierdo que por ahí están un poquito más alejados mis aldeanos que están recogiendo comida en la parte de abajo ya estoy también cerca de donde están los puestos de avanzada y hay bastantes tropas protegiendo las espingardas me están destruyendo los lanzapiedras espero que sobreviva al que están atacando porque ya he perdido uno de esos también creo que voy a perder a todas las tropas voy a acercar algunas cuantas unidades cerca donde está el puesto de avanzada voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos para que me estén ayudando a recolectar oro y también voy a dejar más aldeanos para que me estén ayudando a recolectar comida un poco más adelante y es que tengo mucho problema porque se está acabando la comida demasiado rápido y como no tenía gente recolectando oro ya casi no tengo oro no 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 tengo un ejército que está protegiendo en la parte de arriba voy a ir dejando la creación de más tropas para que se creen poco a poco de una vez voy a bajar ese ejército también para que me esté apoyando ya no quedan muchas tropas enemigas tampoco porque si les he hecho bastante daño el problema es de que con las espingardas y un solo están masacrando a mis tropas necesito acabar con esas espingardas rápido porque si no voy a perder más tropas y no voy a poder utilizar las armas de asedio voy a ir construyendo algunas cuantas pasturas y un almacén voy a ir dejando unas mejoras en los puestos de avanzada que están alrededor del lobo voy a dejar la creación de más arqueros a caballo y más jinetes voy a construir otro almacén un poco más a la izquierda tengo varios aldeanos que no están haciendo nada porque todavía no tengo ovejas lo que sí puedo hacer es mandarlos a cazar un jabalí tengo que enviar bastantes porque si solamente envío a un aldeano voy a perder ese aldeano a las tropas que se crearon cerca de las edificaciones los voy a llevar un poco más abajo para que me ayuden a atacar gracias a mis espingardas he logrado contraatacar ya solamente me queda seguir avanzando para poder destruir los puestos de avanzada que esos serían los que me interrumpen el paso dentro de las murallas y como también voy creando ejército poco a poco considero que voy a tener un número bastante adecuado para atacar el distrito comercial voy a dejar la creación de más jinetes y más lanceros ahora sí que no hay peligro con mi único lanzapiedras que quedó con vida o estar atacando desde lejos a los puestos de avanzada voy a dejar algunas cuantas mejoras más en herrería voy voy a dejar otras pasturas más construidas porque como he perdido todas las ovejas como me han estado atacando necesito seguir acumulando ovejas para que mis aldeanos no se queden sin hacer nada siguen teniendo bastantes tropas a pesar de que les he quitado los lugares en donde están recogiendo recursos les he destruido casas y también les he destruido bastantes tropas voy a dejar la construcción de más espingardas espero que esa puerta caiga pronto y el problema de que se ha tardado bastante en caer es de que como he perdido lanzapiedras ahorita si se está complicando un poco más poder destruir las edificaciones voy a dejar que mis aldeanos estén ayudando a recolectar comida de las ovejas porque si se ha acumulado bastante y ya no puedo estar solicitando más ovejas creadas a través de las pasturas el atacar la ciudad va a ser muchísimo más sencillo porque no tienen ejército y no estoy muy seguro con que otras defensas cuenten aunque no creo que vayan a ser tan poder osas ha sido una buena decisión atacar ese lugar solo tengo que estar pendiente siempre de que no estén destruyendo mis armas de asedio nada más y todo debería de salir muy sencillo voy a ir dejando la creación de más tropas en la parte de arriba porque a pesar de que no me han atacado eso puede significar dos cosas una de que se hayan quedado sin recursos o dos que estén planificando hacer un ataque muy grande y por eso están juntando a todas sus tropas voy a utilizar a mis jinetes para atacar las espingardas me había confundido y había enviado a los arqueros a caballo porque pensé que eran jinetes voy a dejar dos mejoras más para mejorar la recolección de recursos voy a dejar la creación de algunos cuantos arqueros a caballo tengo que seguir destruyendo porque la barra me está marcando en la parte de arriba del lado izquierdo cuál es el nivel de daño que debe de sufrir ese lugar para poder completar ese objetivo el imparable ejército mongol arrasó el distrito comercial de Kiev poniendo fin a cualquier suministro que pudiera enviar a la ciudad principal ahora si sin suministros tienen que rendirse rápido o por lo menos no debería ser tan difícil poder atacar la ciudad exterior ni interior voy a estar enviando a todas las tropas y gracias a que he creado un segundo ejército para defender la base todas esas tropas se van a juntar al ejército que ya tenía atacando en la parte de abajo de ahí lo que estaba haciendo es trasladar las edificaciones para que estén un poco más cerca del campo de batalla creo que eso es lo mejor que se podría ir haciendo porque gracias a eso no solamente me estoy evitando gastar más recursos sino que también puedo tener tropas más cerca del campo de batalla voy a acercar a todas las tropas para que queden en medio de donde están los puestos de avanzada voy a dejar la construcción de un monasterio voy a acercar a mi ejército principal solamente estoy dejando un poco más atrás a lanzapiedras para que esté atacando los puestos de avanzada voy a ir creando más lanzapiedras más jinetes hay aldeanos que se han acabado los animales de casa así que los voy a ir dejando que están recolectando comida en los arbustos de ahí a los aldeanos que he enviado en el distrito comercial los he dejado construyendo un almacén para que se esté recolectando oro más rápido menos mal que también eso fue una de las primeras cosas que he decidido hacer antes de buscar los otros lugares porque gracias a eso ya tengo dos minas de oro cerca voy a dejar que mis espigardas también estén ayudando a destruir la muralla voy a acercar un poco más a las espigardas para que dé un fuego de cobertura a mis unidades de caballería que son las primeras que están entrando en combate voy a volver a empaquetar las edificaciones las voy a seleccionar para que queden cerca de donde está la entrada de la muralla al taller de maquinaria también voy a hacer lo mismo creo que se ha dispersado mucho mi ejército voy a tratar de reagrupar todo lo que pueda porque si no ahí si los voy a estar perdiendo y voy a empezar a desempacar para dejar las estructuras de las edificaciones militares cerca voy a dejar la creación de bastantes jinetes también bastantes lanceros arqueros a caballo y unidades de caballería pesada la verdad no sé por qué mis arqueros a caballo están para perseguir a los arqueros a caballo enemigos porque los otros ya se han retirado y el problema de que eso pase es de que se empiezan a llamar la atención de otras unidades enemigas hay aldeanos que ya no están haciendo nada así que los dejo construyendo un almacén para que recolecten comida de los arbustos y otros que tampoco no están haciendo nada los he enviado a que estén construyendo un almacén y que después sigan recolectando oro tengo bastantes recursos y eso es de notarlo porque al principio casi no tenía nada de recursos y ha cambiado las cosas y aunque pase eso no puedo permitirme de quedarme sin recursos porque ahorita estoy sacando tropa tras tropa tras tropa tras tropa y así es como se están creando y necesito que siga ese ritmo hasta llegar a las 200 unidades voy a seguirme moviendo del lado izquierdo aprovechando que ya he vuelto a recuperar otra vez varias tropas y es que necesito seguir destruyendo las edificaciones para completar el segundo objetivo voy a acercar a todas las tropas cerca del mercado las he adelantado y lo único que no entiendo es porque las espingardas retroceden voy a dejar a las tropas cerca de donde está el establo a los aldeanos que se habían desocupado con la comida de los arbustos estoy viendo donde los dejo hay arbustos un poco más arriba así que los dejo construyendo un almacén voy a mover a mis tropas un poco más a la derecha que por ahí todavía quedan algunas cuantas edificaciones quedan casa establo galería de tiro y si no estoy mal creo que queda otro mercado todavía voy a dejar bastantes arqueros arqueros a caballo varios jinetes y algunos cuantos caballeros ya solamente quedan algunas cuantas casas un puesto de avanzada y creo que también un taller de maquinaria de asedio después de eso en la parte exterior de la ciudad ya no quedaría ninguna edificación en pie me está marcando cerca cuáles son los puntos que debo de destruir voy a acercar a mis arqueros porque han venido bastantes lanceros y esos van a acabar con mi caballería la horda devastó la ciudad exterior voy a reponer nuevamente con con bastantes unidades para que queden en cola hay aldeanos que se desocuparon eso si no estoy mal estaban con el oro pero ahora si ya no tengo minas de oro los voy a tener que dejar que estén recolectando comida lo que puede hacer tal vez en su lugar es dejar la creación de comerciantes voy a tardar un poco más en reconectar oro como tengo bastante no me afecta ahorita pero también así no voy perdiendo ese ingreso de oro porque como estoy creando mejores tropas el oro va a ir disminuyendo voy a retroceder a mis unidades de caballería porque nuevamente vienen varias tropas y necesito que los arqueros estén dando fuego de cobertura voy a dejar la creación de varios arqueros a caballo también jinetes normales y unidades de caballería pesada también voy con algunos cuantos lanceros sigo teniendo aldeanos que no están haciendo nada los voy a enviar abajo para que estén recolectando comida estos creo que estaban con la comida los voy a dejar construyendo del lado izquierdo un almacén para que sigan recolectando comida y la comida si ha bajado bastante no tengo ese problema como lo tenía al inicio de que comida ya no tenía nada no podía dejar mejoras no podía dejar la creación de tropas no podía hacer nada si puedo dejar la creación de tropas podría dejar mejoras si hubiera alguna mejora disponible lo que me preocupa es de que se acabe la comida porque como a ese mismo ritmo que estoy creando tropas las estoy perdiendo necesito tener bastante comida de diferencia para seguir creando tropas voy a seguir cazando animales también tengo que ir adelantando a las tropas para que en su mayoría queden juntas nuevamente dejo la creación de más tropas en todos los establos también voy a dejar varios lanceros me marca que apenas les he destruido edificaciones y yo estoy seguro que ya llevaré como la mitad de edificios destruidos igual tengo que seguir avanzando no puedo detenerme a que todos estén en un solo lugar y que ya no se esté haciendo nada lo que me reconforta un poco es de que cada vez tienen menos tropas para defender les está pasando factura la destrucción de edificios y que casi desde el inicio ya no tienen recursos hay otros que se desocuparon lo voy a dejar construyendo un almacén cerca de la base y si no estoy mal esos ya serían los últimos arbustos que quedaron pendientes después de eso ya no habrá comida tan cerca por lo menos ahora si ya me está marcando que ya llevo un poco más de la mitad de edificios destruidos destruyendo los últimos edificios estaría obteniendo la victoria en este escenario y lo bueno es que ya me está marcando cuáles son los edificios más importantes a destruir a medida que los últimos edificios se colapsaban la victoria mongol quedó completa Kiev había caído Monke Khan y sus guerreros mongoles corrieron libremente por la ciudad devastada asesinando a los supervivientes y saqueando sus riquezas con la ciudad de Kiev bajo control mongol la puerta a Europa estaba abierta y el imperio podía continuar su conquista hacia el oeste la puerta de Kiev con la que lo